Por otro lado, yo no sé qué nivel de disociación con la sociedad en que vivimos es que está manifestando la ADP. Ellos han perdido, parece, definitivamente la perspectiva de cuál es el mundo en el que nos estamos desarrollando en el día de hoy y cuáles son las expectativas de una sociedad como la dominicana en el siglo XXI. Bueno, ayer ellos subieron la nota del conflicto con el ministro de Educación y con mucha razón le hacía un reclamo de que cumplieran su responsabilidad. Ángel Hernández reaccionó a un paro insensato, y digo paro porque no tiene otro nombre, ellos convocaron una asamblea y suspendieron docencia, eso es un paro, un paro. Lo hicieron el viernes, una asamblea en la cual ellos tienen que discutir cuáles son los requerimientos, las reivindicaciones que comenzarán a elevarle al ministerio de Educación para concluir este año escolar y comenzar el que viene. Entre ellas aumento de sueldo. El ministro le dice, cumpla su responsabilidad. Ustedes perdieron la objetividad de su responsabilidad, entiendan cuál es su responsabilidad en la sociedad dominicana. Lo dice a raíz de ese paro que indignó al país, parece que ellos no se truen cuenta. Pero el país completo se indignó ante esa situación porque eso no lo justifica nadie. Bueno, lo que dice la ADP como respuesta es hablar del fracaso de la gestión de Ángel Hernández. El hombre tiene un año ahí. Y dicen que como su gestión no ha mejorado la calidad de la educación, es un fracaso su gestión. Y si es un fracaso su gestión, digo yo, en un año, no tiene un año, en menos de un año, ¿a qué, cómo llamar entonces a los 11 años que tiene la ADP siendo parte integral del sistema educativo, mientras el sistema educativo maneja el 4%? ¿Qué ha hecho la ADP? ¿Dónde ha mejorado la ADP? La calidad de sus maestros, de sus miembros. El maestro de hoy está más capacitado y es mejor que un maestro de hace 10 años. Yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? No, no. Yo no estoy muy seguro de que el maestro de hoy sea mejor que el de hace 10 años atrás. De hecho, se quemaron todos en el último concurso que se hizo. ¿Hubo que anularlo? Hubo que anularlo. Se quemaron todos. O sea, ¿qué? Si Ángel Hernández fracasó en nueve meses, ¿qué ha pasado con la ADP y todo su presidente, entre ellos, Hidalgo, que ha sido presidente creo que dos o tres veces en ese periodo? ¿A qué se le llamaría su gestión entonces? Un colapso absoluto, el mayor de los fracasos de la historia. Y la ADP no ha entendido, yo reitero, y parece que no lo va a entender. Parece que no lo va a entender. Y yo no me escondo mis posiciones con relación a este tipo de gremios. Yo no creo en estos gremios y creo que son un atraso. Estoy convencido que en los países en los cuales se han hecho los grandes saltos cualitativos en la educación, se han hecho sin esto. Sin estos sindicatos. Y he dicho en otras oportunidades que México es el país de la región que más invierte, o uno de ellos, no quiero ser tan absoluto porque los números varían, pero México invierte cerca del 6% del Producto Interno Bruto en educación. Está en la cola de la 12 de... Pero en México hay un maldito... El sindicato más grande que hay en Latinoamérica es el sindicato de maestros de México. Poderoso. Poderosísimo. Pero con corrupción hasta el tuétano, que su histórica presidenta, si no está presa, estuvo presa hasta hace unos meses. No, no está presa todavía. Ahora, el sindicato de maestros de México es el obstáculo más grande que ha tenido ese país para poder ocupar el lugar que le correspondería, de acuerdo a lo que invierte, en materia educativa. República Dominicana, yo pienso que tiene que comenzar a ver, lamentablemente, a la ADP como un obstáculo y entender, porque, y es lo que digo, parece que esta gente no está entendiendo su rol, no está entendiendo lo que le puede sobrevenir, porque aquí tendremos que llegar al punto en que tendremos que decidir si apostamos a la educación o soltamos esa vaina en banda. Y volvemos a darle chele, y hacemos hospitales y carreteras. O nos llevamos de encuentro, continuamos haciendo la apuesta fuerte por educación, pero comenzamos a romper obstáculos. Porque yo lo que voy a decir como contribuyente, y le hablo como contribuyente, me da mucha cuerda que por cada peso que yo pago de impuesto, 20 o 25 chele, se van a educación, para que los carajitos salgan más brutos de la escuela que lo estaban antes. Para que vayan a pelear uno con otro. Para que vayan a un desorden donde los maestros no saben ni siquiera lo que están explicando. Que salgan de ahí, sin saber ni siquiera lo básico, para las competencias mínimas para trabajar mañana en la vida, o aportar a la sociedad dominicana. Pero además como ciudadano, olvides ser el contribuyente. Me da muchísima más cuerda que a los más pobres que condenamos a eso. Porque los hijos de la clase media no tienen ese problema. De clase media para arriba van a escuelas privadas, universidades buenas, pagadas por sus padres. Y la brecha, miren, generación tras generación más amplia, más amplia, más amplia. Pues parte de esa desigualdad que vivimos cosechando, nace ahí. No nace después en el trabajo. En el trabajo se refleja lo que tú viniste produciendo desde el principio. Esa desigualdad del Mercedes-Benz y el motoconcho, nace ahí. Y hay que combatirla. El punto original de combatirla es ese. Es igualdad de oportunidad educativa. Es que el muchachito más pobre y hay que darle desayuno en la escuela porque en su casa no lo tiene. Debe recibir un nivel de educación con calidad suficiente para poder competir mañana con el carajito que sale desayunado con un conflito en su casa, en un colegio bilingüe. Competir en el mercado laboral. Y para eso los contribuyentes hacemos un esfuerzo. Pero quienes están llamados a ser el principal punta de lanza, porque la principal punta de lanza, luego de la casa, luego del hogar, pero el hogar tú no lo controlas. La escuela la pagamos nosotros los contribuyentes, ¿verdad? El principal actor o actora de ahí es el maestro. Es el maestro. Es la base fundamental. Y si el maestro es lo que está en esto, en huelga, en aumento de sueldo, a pesar de que son los servidores públicos mejor pagados, ¿Mejor que los médicos? Ganan más que los médicos, que tienen que pasar hace 12 años estudiando. Ganan más que los médicos. Yo estoy de acuerdo de ganar todo lo que tienen que ganar, pero que devuelvan a la sociedad sus beneficios con algo tan elemental, algo tan elemental. Coño, vamos a la asamblea del sábado. El año con la se está acabando. Vamos a dar la mayor cantidad de horas posible a la asamblea del sábado. Y no entienden ni siquiera eso, porque no les importa. Si ese es el tema, si ahí hemos llegado, vamos a comenzar a ver esto de otra forma. Y tenemos que tomar medidas radicales. Bueno, pues se tomen. Yo no quiero sugerir, digamos, atropello, nada que se le parezca. Si los atropello, ¿verdad? No llegamos a los atropellos. Pero aquí, ¿Citracode se disolvió? Sí. Cuando se entendió que Citracode era... Y ese fue el más poderoso en su momento. Cuando se entendió que Citracode era un obstáculo para que en República Dominicana se pudiera avanzar en cualquier nivel de solución a la crisis eléctrica, bueno, pues entonces se resolvió Citracode. Se disolvió Citracode. Yo no quiero que aquí tengamos que ponernos todos de acuerdo como sociedad de que los profesores se constituyen un obstáculo insalvable. No los profesores. El sindicato que les interrumpa se constituye un obstáculo insalvable para avanzar en la calidad de la educación. Porque entonces tendremos que tomar una decisión. Y yo creo que esa es la parte que no están entendiendo el gremio. Y con esto yo no, bajo ninguna circunstancia, señalo a un partido político. Porque si hay un lugar en el cual los partidos políticos están en un segundo lugar, en el gremio, aunque la gente cree que esté en primer lugar, los profesores, aunque apuestan en las elecciones a plancha que apoyan los partidos, cuando llegan ahí los partidos les importa un carajo lo que les importa su gremio. Y sus intereses. O sea, ahí tuvieron a gente del PRM y estuvieran en la misma vaina. No es porque tú no eres del PLD. Este Hidalgo le hizo una huelga y más lío a su partido que lo que le hizo a nosotros. No, y de hecho tuvo diferencia con el presidente. Ellos son así. Así mismo es. Entonces, parecería que ahí ni siquiera sacando la política. Es que no. Es un problema que está en el tuétano de esta gente. Y si ese es el problema, reitero, bueno, pues lamentablemente hay que aplicar soluciones. Y parecería que no es hablando porque con esta gente no se puede hablar. No entienden. Es un divorcio absoluto de la realidad. Absoluto. El profesor Eduardo Hidalgo da una serie de explicaciones, tratando de justificarse y explicando lo que pasa en los centros educativos en el país desde la falta de energía eléctrica, desde la falta de energía eléctrica, el problema con el agua, el tema de seguridad. Bueno, lo que don Eduardo Hidalgo está diciendo no es un problema de las escuelas, es un problema del país. O sea, que aunque siempre defiendo el derecho a la protesta que tienen los maestros o cualquier otro grupo social, en nuestra sociedad también entiendo que el ADP no debe ser indolente y hundir más la educación en nuestro país de lo que se encuentra. porque estamos amparados en el 4%, pero está demostrado que el tema al final o el problema principal no era tener el 4% porque, bueno, ¿qué hemos hecho desde allá y hasta aquí? Entonces, los maestros que tienen el derecho a su protesta, por eso que están mencionando que las aulas están destruidas, que no hay energía eléctrica, que no hay seguridad, que los baños no tienen agua, pues tengo para decirle, don Eduardo, que ese mismo problema es el que sufren la mayoría de los dominicanos en cualquier barrio de la República Dominicana del país. Entonces, si quieren hacer la protesta, bueno, pues como me refiere Oscar, pueden hacerla un sábado, pueden hacerla un domingo, pueden tomar el horario que no es de docencia y encadenarse, pueden hacer huelga de hambre, por ejemplo, es una forma de manifestarse, una huelga de hambre es una buena forma de manifestarse, pero no paralizando la docencia, lo hicieron ya la semana pasada, tienen otra pautada para este 26 de mayo y otra para el 7 de junio, la manifestación. Los que tenemos hijos en el sector privado, sabemos que estamos recuperando temas pendientes desde la pandemia, porque como el calendario se fue moviendo y hubo temas que no se cumplieron del cronograma escolar, que no se cumplieron por la pandemia, hemos ido arrastrando temas que los niños han tenido que ir cumpliendo con su calendario escolar, con refuerzo en sus casas, no me imagino qué es lo que está pasando en el sector público, donde hay más, donde son más medalaganarios, aunque dice el, dice don Eduardo que no, que no son medalaganarios, pues si son medalaganarios, porque si en el sector privado estamos recuperando temas pendientes de los niños en edad escolar, pendientes desde la pandemia que vienen corriendo hacia este año escolar, me imagino que peor es lo que pasa en el sector público, entonces el derecho a la protesta sí es un derecho constitucional que le asiste a todos los dominicanos, eso está bien, yo defiendo el derecho a la protesta, pero haga una huelga de hambre, no paralicen la docencia, que los niños ya bastante atrasados que están con su cronograma escolar, porque hay atraso, desde la pandemia venimos con atrasos en el cronograma escolar y lo saben todos los centros educativos, lo sabe el Ministerio de Educación y lo sabe el ADP, entonces don Eduardo que conoce muy bien, usted debe hacer una observación por favor y discúlpeme, un caso muy puntual porque usted ha insistido en algo, quiero observárselo, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, ahora bien, hay fallos ya de órganos como el TC, si no me equivoco, y decisiones jurisprudenciales que existen que señalan que las huelgas que afecten servicios básicos como salud y educación son ilegales, pueden protestar pero no pueden afectar la educación, no pueden afectar el aula, pueden protestar pero no pueden afectar el servicio de salud. aunque siempre lo hacen. Pero es además una ilegalidad, o sea, lo que están haciendo es ilegal. Exacto, yo siempre, o sea, y entiendo manifestarse, sí, pero fíjense por el lado que me voy, haga una huelga de hambre, quiere manifestarse y reclamarle al Ministerio de Educación por eso, porque los baños no tienen agua, porque no hay energía en los centros educativos, porque el techo se está desprendiendo, porque no hay seguridad en los centros educativos, bueno, se puede bien hacer una huelga de hambre de 24 horas, de 48 horas solo ingiriendo agua, por ejemplo, como una forma de no afectar, de que... Lo denuncen las redes sociales, o hacerle, o insistir, exactamente, o insistir con el Ministerio de Educación para ver los temas, porque no puede ser que sea paralizado, porque el afectado aquí no es el Ministro de Educación, que mañana puede venir otro. La afectación no es para el Ministro, ni para el Presidente de la República, no, es para los que tienen que por necesidad mandar sus hijos al sector público, a la docencia, porque no tienen para enviarlo al sector privado, porque por eso es que esa clase media va mucho más forzada, mucho más forzada y mucho más sacrificada, porque muchos lo que hacen es, no es que tienen el dinero o que les sobra para tener sus hijos en un colegio, cobrando bastante, que todos los años suben la cuota, dicho sea de paso, que se eliminó el tema de la inscripción, pero eso tiene ahora otro nombre, le pusieron otro nombre y como quiera se sigue cobrando, no pasa nada, pero entonces esos padres, esas familias que llevan sus hijos, deberíamos tener un sector público de educativo de calidad, porque de hecho ahí no queríamos el presupuesto, ahí lo tenemos, pero al final no es un tema económico, al final no es el problema, el dinero no es lo que va a resolver nuestro déficit y todo el tema que tenemos pendiente en el sector educativo no lo va a resolver el presupuesto del 4%, cuando tenemos un grupo de este sindicato del ADP con los pensamientos que todavía tiene, dice don Eduardo que no es cierto que los maestros son los que mejor ganan en el país, dice él que el grupo de los maestros no son los que mejor ganan, yo insisto en el que la paralización de la docencia no es la vía correcta para manifestarse, hay otras formas para poder cumplir con ese cronograma, con el déficit, con las lagunas que vienen arrastrando nuestros hijos que están en el sector público porque no tienen forma, porque no hay dinero para llevarlo al sector privado, no pueden, ojalá y la ADP recapacite, ojalá y puedan ser convocados y puedan reunirse nueva vez con el ministro de educación, ojalá y haya una disposición de conversar, de buscarle solución a los temas que no sea paralizando la docencia porque al final la afectación no es para el ministro ni para el ministerio ni para el gobierno central, son para todas las familias que tienen sus hijos en el sector público, mira Oscar, me hace una observación, me escribe hace un momentito el senador Félix Bautista, me dice que había presentado, que presentó a propósito del tema de las cooperativas, que presentó un proyecto de ley desde 2015 para regular las cooperativas en el país que se han reunido, no se ha conocido todavía en el fondo, pero está pendiente de conocerse para crear una superintendencia para las cooperativas, ya que la superintendencia de bancos no puede, no tiene rango de acción para regularlas, hay un proyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista, está en el Senado para crear la Supercop, y me refiere que las cooperativas tienen 250 mil millones de pesos en sus, tienen activos, tienen activos por 200, pero puede ser muchísimo más de ahí, sí, 250 mil millones de pesos tienen activos las cooperativas, algunas son un poco renuentes, algunos de los puntos del proyecto de ley, otras están de acuerdo, pero bueno, sería buscar una, sería buscar una, una, una vía, ¿no?, para, para que puedan tener una regulación las cooperativas y para que exista la superintendencia para las cooperativas. Ese proyecto que dice Félix correctamente que presentó, es verdad, y hay discusiones que se han dado al más alto nivel, pero hay resistencia, me apunta un televidente que no tengo el pasaje de conocer, pero que nos estamos en seguimiento, que es una ley, dice que el COOP regula eficientemente, posiblemente dentro de su marco regulatorio sea eficiente, lo que le permite la ley, yo no discuto eso, la ley no le permite tantas cosas, es regular sus operaciones, porque es que ya hay mucho dinero ahí, demasiado, mucho dinero, ya la economía sufriría un problema serio si alguna de esas cooperativas realmente no puede responder por sus compromisos, porque es mucho dinero. para concluir el tema de los profesores, algo que Johanna haga un apunte, los profesores pueden decir lo que les dé su gana, de que están haciendo huelga o asamblea porque falta agua, luz, o un pedazo de techo en una escuela, eso es mentira, ellos lo que están buscando es aumento de sueldo y aumento de pensiones, y además que están negados a trabajar, no les gusta trabajar, yo no digo tan lejos, pero cada vez que hay una excusa a no trabajar les gustan. ¿Usted sabe cuántos paros van Oscar en este año escolar? Cerca de 45 paros por parte de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en lo que ya se está terminando el año, ¿verdad? Que son tres meses y medio y tres meses y medio, 45. Era Melanio Paredes ministro o secretario de Educación, no recuerdo que era en ese entonces, hizo un estudio, recuerda, sobre las mil horas, él quería que llegáramos por lo menos a mil horas por estudiante, porque no se daban ni 300 en un año escolar. Hay que contar cuántas se han dado en este año escolar y en cuánto va a terminar. Una barbaridad, miren,